Bien, parchao, feliz, buenos días Cuéntanos un poquito acerca de magia Ya no, el nuevo disco ya como tal Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos magia Yo creo que eso es como digo yo Mi niño, mi primer bebecito Como lo llamamos todos los artistas El tener un álbum Y no solamente eso no es el álbum Sino firmado por Sony Music Una gran disquera a nivel mundial Contento de que es lo que está pasando Y mucha magia ahí van a encontrar en el álbum Ahorita grabaste Bueno, ahorita el sencillo que salió fue Pasarla Bien Después de Pasarla Bien, ¿qué viene? No, seguiremos dándole fuerza a Pasarla Bien Yo creo que es una canción que está dando muchísimo de qué hablar Pronto entrará en conteos a nivel internacional Y yo creo que hasta el momento seguiremos con esa Aunque hay muchas canciones que me tienen enamorada del álbum Y que quiero sacar ya Que quiero que toda la gente la disfrute en radio Pero yo creo que el momento Hay que esperar un poquito Porque la canción Pasarla Bien está fuerte Y no se puede bajar Porque es una canción que sigue dando Lidia ¿Vas a estar con música? ¿Cómo es? ¿Música TV? Y cool de radio Sí En un festival que ellos están haciendo Cuéntanos un poquito acerca de eso Bueno, no, pues ahí está Para que la gente llegue Sinceramente no sé qué fecha es exactamente Pero no ahí está para que la gente compre sus boletas y quiera llegar Yo creo que el evento es gratis también Entonces pueden estar allá y disfrutar del buen show de Maluma Creo que es el 25 de agosto, si no estoy mal, ¿no? Sí, yo creo que el 24 es el lanzamiento oficial del álbum que lo vamos a hacer en el Salto del Ángel ¿Qué? Ese sí es el que le estamos dando más prioridad de todos los eventos Porque imagínate, es mi primer álbum y es con lo que lo vamos a celebrar fuertemente Que es el 24 de agosto en el Salto del Ángel Comprando el CD en la discotienda más cercana Tú llevas la factura al Salto del Ángel Y muestras el CD Y te dejan entrar el 24 es para mayores de edad Y el 26 para los menores de edad Igualmente en el Salto del Ángel Ahí mismo el Salto del Ángel Que me voy a presentar Cantaremos todas las canciones Mostraré las nuevas Haré show que me hacen muchas sorpresas Ahí cual 24 y 26 de agosto Para que caigan y se disfruten Ahí también por ahí un concurso Cuéntanos ese concurso que estarán recomendando otra vez Ah, ok Que montan el video Sí Que montan el video cantando Cantando pasarla bien Y el que tenga la mayoría de votos Se gana pues una tarde conmigo Entonces ¿Tienes algo que ver ahí con la escurrida del ganador? No, no, no La que tenga más votos es la persona que va a estar compartiendo conmigo Igual pues yo creo que eso es lo justo Imagínate donde no Yo creo que eso es lo justo Que la gente disfrute bastante haciendo el video Y lo envíen ahí en las redes sociales de Cool de Radio Ey, no, ya saben mi gente Yo soy Maluma para Reisa Whatsapp De verdad que muchas gracias por el cariño que me han dado hasta el momento El pequeño gigante en la casa La humildad prevalece Y la magia crece Magia, cómpralo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!